Evangelio de hoy Miércoles 10 de abril de 2019 Primera lectura Lectura de la profecía de Daniel En aquellos días el rey Nabucodonosor dijo ¿Es cierto, Sidrak, Misaki y Abdenago? ¿Que no teméis a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he erigido? Mirad Si al oír tocar la trompa, la flauta, la cítara, el aúd, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos Estáis dispuestos a postraros adorando la estatua que he hecho Hacedlo Pero si no la adoráis, seréis arrojados inmediatamente al horno encendido ¿Y qué dios os librará de mis manos? Sidrak, Misaki y Abdenago contestaron al rey Nabucodonosor A eso no tenemos por qué responderte Si nuestro dios a quien veneramos puede librarnos del horno encendido Nos librará Oh rey de tus manos Y aunque no lo hiciera Que te conste, majestad Que no veneramos a tus dioses ni adoramos la estatua de oro que has erigido Entonces Nabucodonosor, furioso contra Sidrak, Misaki y Abdenago Y con el rostro desencajado por la rabia Mandó encender el horno siete veces más fuerte que de costumbre Y ordenó a sus soldados más robustos que atasen a Sidrak, Misaki y Abdenago Y los echasen en el horno encendido Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó Se levantó y preguntó estupefacto a sus consejeros ¿No eran tres los hombres que atamos y echamos al horno? Le respondieron Así es, majestad Preguntó Entonces ¿Cómo es que veo cuatro hombres? Sin atar, paseando por el fuego, sin sufrir daño alguno Y el cuarto parece un ser divino Nabucodonosor entonces dijo Bendito sea el dios de Sidrak, Misaki y Abdenago Que envió un ángel a salvar a sus siervos Que confiando en él Desobedecieron el decreto real Y entregaron sus cuerpos antes que venerar Y adorar a otros dioses fuera del suyo Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres Señor Dios de nuestros padres Bendito tu nombre santo y glorioso A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en el templo de tu santa gloria A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en el trono de tu reino A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres que sentado sobre querubines Sondeas los abismos A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en la bóveda del cielo A ti gloria y alabanza por los siglos Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él Si permanecéis en mi palabra seréis de verdad discípulos míos Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Le replicaron Somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú? Seréis libres Jesús les contestó En verdad, en verdad os digo Todo el que comete pecado es esclavo El esclavo no se queda en la casa para siempre El hijo se queda para siempre Y si el hijo os hace libres, seréis realmente libres Ya sé que sois linaje de Abraham Sin embargo, tratáis de matarme Porque mi palabra no cala en vosotros Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre Pero vosotros hacéis lo que habéis oído a vuestro padre Ellos replicaron Nuestro padre es Abraham Jesús les dijo Si fuerais hijos de Abraham Haríais lo que hizo Abraham Sin embargo, tratáis de matarme a mí Que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios Y eso no lo hizo Abraham Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre Le replicaron Nosotros no somos hijos de prostitución Tenemos un solo padre Dios Jesús les contestó Si Dios fuera vuestro padre Me amaríais Porque yo salí de Dios y he venido Pues no he venido por mi cuenta Sino que Él me envió Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amado Señor Que este momento de oración sea el medio por el cual Tu gracia aumente nuestra fe Para que pueda llegar a ser una fe fuerte Una fe luminosa Operante Una fe contagiosa Profunda De modo que nos lleve a conocer La verdad Tú sabes cuánto necesitamos este don Porque sin la fe No podemos amar auténticamente Ni a ti Y mucho menos a los demás Amado Señor Te pedimos que aumentes nuestra fe Para conocer tu verdad Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video Es una cosa muy triste Es lo único que le pude decir en ese momento A una amiga que me contó Cómo su hermano Se había metido en las drogas Antes era un chico muy divertido y alegre Un poco trasto en los estudios Cosa que se lo perdonábamos Pero jamás creí que podía llegar hasta tal extremo Ya se ha tirado junto a un árbol Su padre le había echado de casa Y su hermana lloraba desconsolada Apoyada sobre mi hombro Al cabo de un año murió de sobredosis Fue incapaz de salir de la droga A pesar de todas las ayudas Y es que amados hermanos Como dice el evangelio de hoy El pecado nos hace esclavos El pecado llama a otro pecado Y así hasta que se nos hace imposible Simplemente salir Así sucede en la vida de nosotros los creyentes Que no estamos atentos De pequeños éramos fervorosos Y casi hasta nos daba gusto Escuchar la palabra del Señor Ir a la iglesia, ir al catecismo Quedar bien con Él Después del tiempo Se fue enfriando A veces dejábamos la misa O la palabra para otro día De a poco Quizás algunos lo dejaron todo O luego comenzamos a confesarnos Una vez al año O solo íbamos a la iglesia Para las bodas O los entierros Hasta que llega la edad En que nos consideramos Casi maduros del todo Y nos dijimos a nosotros mismos Ya no necesitamos de esto Que llaman religión Amados hermanos Hoy Jesús nos advierte En el evangelio de hoy Para que no nos hagamos Esclavos del pecado Sino que Como la Virgen María Seamos fieles a Dios Que en cada momento Nos pide nuestra libre Y generosa disponibilidad Para cumplir su voluntad Jesús hoy nos destaca La importancia De perseverar En su palabra Nos dice que aquel Que lo hace Demuestra que es un fiel Seguidor de Él Esto significa Poseer la verdad O ver las cosas Como Dios las ve También significa Ser libre De todas las Obscuras decepciones Hay tanto Que reflexionar Sobre esto En aquel entonces Los que escuchaban A Jesús Les extrañaba Tanto lo de Llegar a ser libres Ya que pensaban Que nunca habían sido Esclavos La respuesta De Jesús Se aplica A todos nosotros Todo el que vive En el pecado Es un esclavo Del pecado Amado Señor Tu promesa Es que la verdad Nos hará libres Y nosotros Amado Señor Queremos ser libres Así que permítanos Escuchar Aquellos que nos dicen La verdad Sobre nosotros mismos Déjanos escuchar Tu palabra Esa palabra Que trata de penetrar Hasta nuestro corazón Y quiere liberarnos A como del lugar De nuestros pecados Permite que comencemos Con la gran verdad La de que Tú quieres Que nos convenzamos Que somos eternamente Amados por Ti Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este evangelio Y el de todos los días Nos permitas Renacer como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia Ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente En nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal De Dios De Dios Sigan llegando A muchos más hogares El día de hoy Lleguen a Él De Dios De Dios Gracias.